¡Hey! Buenas a todos fíjitos, bienvenidos a un nuevo video de este subcanal, bueno, el canal del amigo Elton. Y estamos en otra partida de... y bueno, estoy en una partida nueva de Burf. Me hicieron grabar un hit y la verdad que no me gustó mucho como salió, salió medio feo, tuve varios problemas. Pero bueno, acá estamos, esto es, toque jugar con Kenny y acá estoy con un skin bien chulito que está muy bueno. Luego de skins, muy pronto tendremos una nueva historia con los skins que nos va a gustar lo más seguro. ¿Qué ganas de joder que tienen esto? ¡Ay! ¡Me matan! No, no me matan. Me deja matar. Déjate, déjate. Y me agarro igual. Bueno hermano, vos me estás pidiendo que lo mate. Y me mata a mí, me va a matar a mí, me va a matar a mí. Yo me tomo el palo. Yo me tomo el palo. Nos vemos. Al toque pa. O sea... No. Me mata a todos. ¡Muerto! Ahí está, pronto. Ahí está. Nos va a caer. Andate. No seas tan tonto. Nos reglemos, nos regla un poquito. Vamos, sapo. Ven, adiós. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. ¡Está loco! ¿Cuántos bichos ha soltado el tipo ese? No pasa nada. Esto... Vamos. 1-1-1. La verdad es que vamos bien. El G está ROPE. Ahí voy y vuelta, ahí voy y vuelta, ahí voy y vuelta, ahí voy y vuelta, ahí voy y vuelta. Vamos a gripear poco aquí. Ya. Chao. Nos vemos, Taiwán. Nos vemos, Taiwán. Nos vemos, Taiwán. Nos vemos, Taiwán. no estoy armando el gilson, soy yo viste, osea puedo y me voy a armar porque quiero doble sii, doble doble señores, señores, sufrimiento y doble yo creo que mejor me tomo el palo, si creo que se le vuelve, hasta que yo no me llego me dicen doble, vamos para atras me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar y bueno ustedes vieron lo que hice ahi, hice cualquier cosa, menos lo que tenia pasado yo podria empezar a utilizarme la Q y, digo, tenia la guerra con la ulti, pero no lo podria hacer me voy para atras 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 chao a la perrito que voy cayendo voy de vuelta mirame que estas viendo que estas viendo que estas viendo morite seco, asi seco que buen equipo loco con G que buen equipo estamos haciendo acá los dos que buen equipo uuuh bueno me tomo el palo a base a base perrito perrito que bonito que es que es mas bonito que es mas bonito que es mas bonito vamos repito quito que es mas bonito ¡Aaah! ¡Pico porno! A ver, se me llevan un juego ¡Bye! ¡En fin! ¡No! ¡Aaah! 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 Iaaaah... Se ha cambiado mucho en buen día ya tan tarde ¡Oh, se acaba ... ¡Noooooo! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Oh, no puedo matármelo! ¡Ya lo puedo matar! ¡Vamos! El camino es rápido ¡Nátenlo! ¡Nátenlo! ¡Chao! ¡Muerto! ¡Vaya por 2! ¡Garren con la ulti! ¡Garren con la ulti! ¡Uy! ¡Ha visto ese daño! ¡Está loco ese daño del G! ¡Garren con la ulti! ¡Ya! Nájalo... me he hecho dos grandes ¡Dle al TARDE ESE! ¡También! ¡Ahí viene el Brown otra vez! ¿Vienes? ¡Joder el Brown! Dice que va a morir Vamos 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 a morir Vamos No, ¿qué cosa hice? Chau Nos vemos en Taiwan, braun No, no nos vemos No tenía muerte, un braun Claro, todo el trabajo, cajón Pero bueno, ya estamos ahí nomás Ya tenemos torreta de segundo grado Vamos, ahí nomás Vamos, vamos Estamos ganando Vamos para atrás Vamos, vamos, tiramos, 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 ganamos Señoras y señores Se está terminando Se está terminando Un noob Tomate el palo Señoras y señores Se rindieron, 5 a 0 Ay Dios Pero bueno, es GG Señoras y señores Bueno gente, ya estamos en el Vamos a dar honor al compañero Y voy a darle honor al perrito Porque Si a él En fin Si les gustó el video Denle like Si no les gusta También denle like Ya saben que Este es Expertes de la serie Un noob en League of Legends Pero esto va a ser Un noob en Wolf Así que gente Me despido Hasta la próxima Bueno, ya saben que Mi nombre es Elfen Y bueno Hasta el siguiente video Chao, chao